Así es como se enfrentaron a golpes dos mujeres dirigentes del asentamiento humano Simón Bolívar por la tenencia del dinero que les donó el gobernador regional para su aniversario. Esto sucedió en horas de la mañana en la calle Sucre. Unas vecinas realizaron una denuncia pública contra la dirigente de nombre Edith Reategui Saldaña ya que se apoderó del dinero de la donación para la fiesta de aniversario. El domingo hemos tenido una asamblea con el gobernador. El domingo yo le he dicho al gobernador que este sábado en nuestro asentamiento humano está de aniversario. Y a mí me ha dado 400 soles el gobernador más tres canastas para nuestro aniversario. Se han llegado a la plata, se han llegado hasta la canasta. Supuestamente es prácticamente como un robo que está haciendo ya por la presencia. Que no se pase porque dije, este niño soy yo sola. Una de las denunciantes manifestó que el esposo es quien dio la idea de apoderarse del dinero, la cual ellas no aceptaron la propuesta. Los ánimos se caldearon, pero aseguró que no le entregará a la tesorera de este asentamiento humano. Desde encima, ¿cómo van a salir un varón y tres mujeres? O sea, prácticamente el de ella, para su madre, está diciendo, ella ha escuchado, cuando estamos diciendo, hay que repartir acá los 400 soles cuatro. Prácticamente es como un robo que ella está haciendo. Ante esta acción, la señora Gladys Oliveira es quien sigue a la denunciada hasta lograr quitarle la cartera sin encontrar el dinero. Nuevamente va hacia la denunciada y es en ese momento en que comienza la pelea, en donde se puede observar puños y patadas, hasta quedar en el suelo, personas allegadas intentaban separarlos, pero la furia de la señora Edith, al ver que salía sangre de su rostro, buscó nuevamente agredir a su contrincante. Hasta el lugar llegó una unidad del serenazgo de Punchana para poner orden, sin embargo, ambas mujeres tomaron rumbos distintos.